En Tabasco, el gobierno federal invertirá 500 millones de pesos en la Asociación Público-Privada que permitirá la conservación de la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos y 435 millones para caminos rurales y otras vías que requieran mantenimiento. Así lo dio a conocer el subsecretario de Infraestructura de la SST, Cedric Divana Escalante Sauri. Para Tabasco vamos a tener alrededor de 935 millones de pesos en materia de conservación de carretera, de los cuales 500 son para lo que se refiere a la Asociación Público-Privada y otro tanto, 450, serían para la atención a la conservación. Destacaría yo en este sentido que esto es prácticamente el doble de la inversión que se tuvo el año pasado. En conferencia de prensa señaló que en el primer semestre del año se concluirá el libramiento de la ciudad de Villahermosa y dijo que la federación por el momento no destinó recursos para la construcción de distribuidores viales. Sin embargo, analizarán los proyectos si son necesarios, factibles y viables. Uno de los proyectos prioritarios que tiene el señor presidente y que nos ha encargado mucho es terminar aquellas obras que estén en proceso y que sean útiles. Entonces, en el caso de Villahermosa, pues evidentemente terminar y concluir el libramiento de Villahermosa es el que nos trae ahorita como un objetivo cercano. Sí, los vamos a estudiar, porque ahorita no se tiene contemplado en el proyecto del presupuesto, por eso los vamos a estudiar y revisar con todo el detalle habido y por. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.